Todo lo que respiran, te alabo a ti Señor, cuanto más que soy tu hija, y me diste salvación. Te veo en el sol que tanto brilla, te veo en la flor que hoy nació, te hongo en la brisa de la colina, te alabo con tu creación. Porque eres grande, bueno, un rey de mi corazón, porque eres mi padre, eterno, y rey de mi nación. Hoy te alabamos, te entronamos, junto con tu creación, cuán grande eres, cuán grande eres mi Dios. Todo lo que necesito, es tu amor y salvación, hoy más que nunca he comprendido, que nada soy sin tu perdón. Te veo en el sol que tanto brilla, te veo en la flor que hoy nació, te oigo en la brisa de la colina, te alabo con tu creación. Porque eres grande, bueno, un rey de mi corazón, porque eres mi padre, eterno, y rey de mi nación. Hoy te alabamos, te entronamos, junto con tu creación, cuán grande eres, cuán grande eres. Eres, cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres mi Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres mi Dios. Hoy te alabamos, te entronamos, cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres. Hoy te alabamos, cuán grande eres, cuán grande eres, cuán grande eres mi Dios.